Bueno, parece utópico, parece un sueño cumplido y muchas cosas a cumplir. En aquel momento, 20 años atrás, que este lugar que era un campo a través de la intendencia de esos momentos haber tenido la visión de hacer un parque industrial, y bueno, y tener el nombre de Adrián Pascual Urquía, que es, digamos, el referente y el emprendedor más importante que tiene General Dessy en su región, parece hoy un sueño que haya 66 empresas, más de 600 empleados trabajando, cuando en aquel momento pudimos inaugurar y tuvimos la suerte de ser uno de los primeros en poder radicarse en este hermoso parque industrial. ¿Qué análisis hace de la política aplicada desde el Gobierno Nacional para el sector industrial? Bueno, hay dos temas, hay que separar dos temas que son fundamentales. Uno es, digamos, la industria, el industrial, el emprendedor que a través de todos los tiempos, a pesar de cosas que han ido pasando, se ha ido sosteniendo, y ha ido manteniéndose para poder mantener gente, para dar trabajo, trabajo de dignidad. Entonces, hemos tenido a veces que soportar muchos momentos malos, momentos buenos, pero siempre con entusiasmo, siempre teniendo fe que la cosa se va a encaminar, va a cambiar, siempre con la fe de que nuestros gobernantes van a acompañar el crecimiento de las industrias, que vuelvo a repetir, son los que dan trabajo digno, son el empresario, es la persona que está continuamente viendo de sostener su industria, no solamente por el país, sino por el orgullo mismo de sostenerla. Entonces, el acompañamiento del Estado es fundamental para el crecimiento, para la competitividad. O sea, yo veo que hay que hacer muchos retoques a nivel impositivo, especialmente, porque hay, digamos, en estos momentos un enjambre impositivo que es muy difícil para las pequeñas y medianas empresas poder, digamos, sacar los nudos de tantos impuestos que hay y el costo de los impuestos. Entonces, eso lo hace un poco con falta de competitividad. Yo creo que hay un potencial muy importante en lo que es la parte humana y la parte, digamos, tecnológica, pero hay que acompañar. Entonces, el Estado debe acompañar con líneas de crédito blandas, con impuestos que sean claros, que sean pagables y que no tengan un enjambre tan importante que ninguna pequeña y mediana empresa pueda saber cuánto debe pagar impositivamente y lo que le significa para el costo final del producto. ¡Gracias!